Bienvenidos a Contraseñas, el programa para bucear dentro del corazón del mundo. Nuestra invitada de hoy nació en la Ciudad de México en 1955. Fue criada por padres ateos al tiempo que leía la Biblia en hebreo. Fue una gran tenista, llegó a ser el número 5 en el continente americano. Escribió el guión de la película más pirateada en la historia del cine mexicano y conduce un programa de entrevistas del cual dice que lo que más le gusta es preguntarle a sus invitados lo que sea. ¿De quién estaremos hablando? ¿Ya adivinaron? Por supuesto, se trata de Sabina Berman. Sabina, bienvenida. Bienvenida, Sabina. Gracias. Qué gusto tenerte aquí. Qué bueno que estés aquí. Qué ole. Sabina, tú dices en tu programa que preguntas a tus invitados lo que sea, lo que no se puede preguntar en una conversación social. Exacto. Y yo te quiero preguntar, ¿por qué tienes en tu perfil esa definición que tienes, que me parece fascinante, de tu persona? Primate, humana, relatora y viva. En Twitter, ¿no? Sí, bueno, de las categorías más amplias a las más particulares. Yo sí me siento primero que nada viva, ¿no? Este, después me siento claramente un animal primate. Luego, este, supongo que digo después ser humano y después digo mujer, que creo que es algo que más allá de lo que opine al respecto, me determina mucho en la realidad. Y después, relatora, me dedico a relatar. Ese ha sido mi oficio durante la vida. Y es curioso porque vienes de una familia muy particular, ¿no? Inmigrantes polacos y tu abuelo escribía el Torá, ¿no? Así es. En hebreo. Cuéntanos de tu familia. Pienso que es una forma de venir también de un abuelo relator. Sí, mi abuelo, yo creo que de ahí viene la obsesión con el lenguaje. Porque mi abuelo era un escriba de Biblias, que es distinto a escritor y es distinto a copista. En hebreo la distinción es muy clara. Era un zaper, que es casi, casi un sinónimo de sabio. Lo que hacía mi abuelo cada mañana era bañarse ritualmente, preparar sus utensilios ritualmente, la tinta china, la tinta dorada, la pluma. Y luego hubiera sido un pecado copiar la Biblia. Tenía que escribirla comprendiendo. Comprendiendo cada palabra, cada oración y cada letra. Porque como ustedes saben, supuestamente la Biblia es una numerología secreta que vas descifrando a lo largo de releerla. Y supuestamente mi abuelo era un hombre muy sabio. Bueno, mis padres, ustedes lo mencionaron al inicio, son esa generación de judíos que rompe con Dios. Y tiene que ver, el rompimiento con Dios tiene que ver con la ciencia. Se vuelve, su vida se va hacia la ciencia. Pero por otro lado, con la Segunda Guerra Mundial. Y esta masacre de 50 millones de seres humanos, entre ellos 6 millones de judíos. Les era muy difícil creer en el plan maestro de un Dios. Bueno, justo. Así, justo. Entonces decían, si existe, pues mejor vamos a ignorarlo. Porque si estos son sus relatos. Pero la obsesión, digo que viene de allí, mi hermano mayor fue matemático. Y tiene que ver con esto de la numerología de la Biblia. Y yo me dediqué a las letras. Entonces, como que entre él y yo, y lo platicábamos mucho, esto era parte de nuestra adolescencia. Íbamos a descubrir el nuevo relato. El nuevo relato que codifica la realidad. Entre esa herencia y esos padres con una vocación científica, ¿no? Y con una vocación hacia el lenguaje complejo en todos los sentidos que esto pueda tener. Porque siendo tu padre ateo y tu madre psicoanalista, tú estudias la Biblia desde que vas al kinder. Es decir, tienes clases. Eso es parte de la confusión de la generación de mis padres. O sea, ¿por qué me mandan a una escuela donde estudiamos diariamente la Biblia en el idioma original? Y además, mis propios maestros nos decían cosas impresionantes. Es como, bueno, Dios no es realmente Dios. Será así como tienes seis años y dices, bueno, y entonces, pero sí es muy bello que Dios hable desde una zarza a Moisés. ¿Por qué no existe? Los maestros eran copartícipes de la misma confusión generacional de la humanidad. O sea, yo no diría exclusivamente los judíos. Yo creo que es un ciclón que pasó por el relato humano. Y desde luego, por ejemplo, en los años 70, supongo que es cuando te vuelves o te vas como en estos Jesus Freaks. Tiene que ver con estos dilemas de colocación, ¿no? Que además son de nuestra generación, ¿no? ¿Jesus Freaks? O no, o me lo estoy inventando. No, no, no. Bueno, me voy a hacer meditación. Conozco a Pepe Gordon, hijo predilecto del Canal 22. Y amigo nuestro también. Y Pepe me enseña a meditar, meditación trascendental y nos volvemos meditadores muy serios. Vamos a la India, vamos a Iowa, vamos cada año por lo menos dos meses nos dedicamos a estar en meditación. Y eso sí, a mí esto es como si me hubiera sacado un guante y lo hubiera vuelto al revés. La vida me la cambió completamente. Pero es curioso que tú, para llegar a escoger incluso el lenguaje como profesión, ¿no? Como dramaturga y novelista. Primero te vas por la psicología, luego por la plástica, que tiene otro tipo de lenguaje que no es la palabra, ¿no? ¿Por poco eres pintora? Pintaba, yo dibujaba mucho de niña y mi madre creía que yo me iba a ir por allá. Pero el lenguaje siempre estuve escribiendo. Desde que iba, yo me acuerdo en primaria que me dejan hacer estas planas. Yo disfrutaba porque yo oía la música de la oración que repetías y después si cambiabas una sílaba, cambiaba la música y después si trastornabas la oración, contabas otra historia de la que decía la oración. Esto era más o menos secreto y no, porque era la niña que siempre estaba descubriendo el hilo negro, ¿no? Llegaba con mi mamá y le decía, es que Lupe también puede ser María. Y mi madre, yo le debo muchísimo a mi madre. Abría grande los ojos y me decía, es maravilloso esto que acabas de decir. Pues sí, y entonces te daba alas para seguir habitando ese mundo. La puerta puede ser la ventana. Entonces, las capacidades alucinatorias del lenguaje siempre me han seguido deslumbrando. Y sí, eso es lo que hago, alucinar ahora socializado, ¿no? Cuando trabajé con esquizofrénicos en el hospital psiquiátrico, me di cuenta que la diferencia entre ellos y yo es que yo tenía socializada la capacidad de alucinar y depurada y trabajada y conceptualizada y ellos no. Ellos estaban dominados por la capacidad alucinatoria del lenguaje. Pero es interesante ver hasta dónde no estamos dominados nosotros también. Me gusta que le llames capacidad alucinatoria porque nos lleva a la fantasía, a la imaginación, a todo lo que sabemos que nos libera del lenguaje. Pero por otro lado, estamos atravesados de narrativas. Las aprendemos desde chicos. Así es. Ir simplemente al psicoanalista, ahora que decimos que tu madre fue psicoanalista, es estar en una narrativa. Si tú llegas con el psicoanalista y le dices, no, pues no voy a partir de mi padre y de mi madre, sino que voy a partir de la hoja en blanco que dibujo todas las noches, se acabó la relación. Tienes que ir al trauma. Tienes que ir a esa narrativa. Así es. Así es. Y el psicoanálisis es una… te enseñan a relatar de otra manera tu historia. Es lo que hace el psicoanálisis. Dice, deja de relatarla de tal manera que tú siempre pierdes. Ahora vamos a aprender a relatarla de que siempre pierdas. Para que pierdas tus papás. Pero siempre es dentro del lenguaje, es la cura de la palabra. Siendo hija de una mujer freudiana, además, excepcionalmente buena psicoanalista, según me dicen otros psicoanalistas, si yo tengo una rebelión contra la cura de la palabra, yo encuentro mi felicidad y mi salud en el estar en el aquí y ahora. Me ha tardado mucho conocer el switch para decidir estar en el lenguaje como estamos ahora o decidir no estar en el lenguaje. Me parece admirable que hayas eso. Me parece que debe dar una calma y un equilibrio muy particular. Y hablando, o sea, pensando en equilibrio, ¿cómo es que tu vida en algún tiempo fue el tenis? ¿O era el tenis y la palabra? Bueno, la palabra estaba siempre allí, como está con todos, ¿no? Aunque, repito, yo tenía unos juegos muy complicados con la palabra desde muy niña. No, bueno, el tenis, mi familia jugaba tenis. Mi padre jugaba tenis, regularzón. Mi hermano, mi segundo hermano, Jorge, resultó que era un campeón de tenis. También fue campeón de fútbol. Es definición de la vida de mi hermano, campeón. Y entonces, bueno, yo, la tercera hija, me mandaba con mis dos hermanos a que jugara tenis. Me mandaban realmente a estar con ellos ahí vestida de blanco y empecé a jugar. Y resultó que sí era buena. Que también eras buena, que también tenías madera de campeona, ¿no? Vamos a seguir escuchando a Sabina después de regresar de este corte y ver cómo brincó del tenis a la literatura. ¿Qué se proponen ustedes cuando escriben? ¡Facilísima! Yo creo, en mi caso, que la escritura me descubra a mí eso que yo no sé. ¿Cuál es ese propósito? Que yo no conozco, que me narre, que narre qué sentido tiene eso que estoy viviendo. Porque yo no sé qué es. O sea, tú te sientes, es una compulsión escribir. Inevitable. Y quieres descubrir el porqué. Si no, no escribiría. Haría cualquier otra cosa más cómoda. Yo siento que es más cercano a la escultura, quizás, lo que a mí me pasa. Yo quiero hacer visible lo invisible. Como sacar algo que no sé bien qué va a salir. Pero yo quiero poder nombrar ciertas cosas, quizás, innombrables, emocionales. Espiar. Realmente yo quiero espiar. No. Seguramente mías también. Pero a mí me interesan mucho los demás. Es una buena costumbre. Te interesen los demás. ¿Y tú? Además te libra de ti mismo. ¿Qué intento yo? Sí. Encontrar un relato de felicidad. Qué difícil. A la vuelta de los años me doy cuenta que esa es mi más sincera intención al escribir. Y entonces la he asumido. Me he dado cuenta que estoy bien acompañada en ese camino. Que hay muchos escritores que durante sus vidas se sentaron a encontrar el relato de la felicidad. El más poco nombrado al respecto es, por ejemplo, Dostoyevsky. Y se sentaba a escribir estas historias que lo condujeran a la felicidad. Que condujeran, porque también al lector, ¿no? Claro. Y bueno, en el caso de Dostoyevsky tenía que pasar por todos los traumas y todas las tormentas emocionales. Y encontraba la felicidad en el estallido de toda la pasión como buen epiléptico. Yo lo encuentro de otra manera. Mira, pero eso es lo que le da la unión a lo que escribo, ¿sí? Y es distinto encontrar el relato de la felicidad que encontrar un relato que además produzca felicidad. Creo que la poesía es mucho más cercana. Tú lees a Pellicer y ahí está lo luminoso. Ahí está la felicidad. Tú lees a Neruda y también. Pero en los relatos, en las novelas, pues Tolstoy a ratitos, por comparar con Dostoyevsky, García Márquez, solo a partir de grandes desgracias. Uno no sabe por qué es tan feliz al leer 100 años de soledad, si es terrible. Es muy difícil. Sí, es bello. Porque es bello y porque tiene un continuo contacto con la naturaleza. Ahora, lo digo como alguien que está igualmente con el lenguaje apasionado con la naturaleza, que es lo que tú llamas el silencio. O sea, cuando apagas ese ruido, ¿cómo estar no en silencio, o sea, escribiendo, y estar en la naturaleza? Deberíamos poder porque somos parte de la naturaleza. Y además yo creo que es un efecto que produce, pienso ahorita en tus novelas, en esta Karen, tu protagonista autista, Karen Nieto, ¿no? Que cuando bucea, cuando está con los atunes, o sea, pienso en ese silencio y esa elocuencia del silencio. Porque yo creo que busca uno la elocuencia también, ¿no? Sí, sí. O el estallido de algo. Es el símil de bucear y estar en el aquí y ahora, incluso con el lenguaje prendido, pero sin perder el aquí y ahora. A mí me pareció muy exacto. Se me ocurrió cuando estaba buceando, me di cuenta qué alerta estaba yo, totalmente despierta. Y tienes que estar porque si llega algo desconocido, pues ya fuiste. Y además no puedes ver todo, ¿no? Estás alerta, pero no tienes vista así. Te sabes tremendamente desamparado y además sí te sientes bien pequeño en el mar. Y dije, aquí, yo tengo que escribir algo desde esta sensación. Retenerla y ahí me quedé sumergida un buen rato y me jalaban ahí la cuerda y yo decía, ahí voy, ahí voy. Nada más quería registrar muy bien qué estaba sintiendo en el cuerpo para cuando salir de allí, tomar anotaciones y empezar a dejar que mi propio cuerpo hiciera las imágenes que no perdían esa sensación. Y el resultado fue un autista. Sí, que se prolonga también en la otra novela. Y Darwin yo creo que es el ejemplo de estar en el aquí y ahora y en la naturaleza, ahora que lo estás nombrando, ¿no? Porque... Observación de esto, nada más. Nosotros de tontos, de vanidosos, hemos dicho que la naturaleza es lo simple. No, bueno, la naturaleza obviamente no es lo simple. Si nosotros somos una pequeña partícula de naturaleza, ¿cómo va a ser simple? Darwin es el autor, el pensador que empieza a descifrar las verdaderas leyes de la naturaleza, el verdadero relato de la naturaleza. Un relator, como volviendo a tu... Desde cero, sin Dios. Es un relator científico, su método es la ciencia, pero es un relator... Darwin se pasaba más tiempo caminando en su círculo de pensar, que era un óvalo allí de grava. ¿Cómo expresar qué figura darle lingüística a eso que él sabía que era cierto en la naturaleza? Se pasó más tiempo dando vueltas buscando la figura lingüística que observando. En el silencio entonces. En el silencio observaba y después en el óvalo decía, ¿y cómo lo cuento? Tenía que encontrar otro relato, el que no tenía que ver con el arca de Noé. Estos animales no caben en la puerta del arca de Noé. Exacto. Otro, ¿cómo lo cuentas? De modo que convenzas, porque también a un científico le importa convencer. Como un autor. Sí. Lo único es, ¿cómo capturas las historias? Es lo distinto que tenemos los autores de ficción y los científicos. ¿Cómo lo cuentas? El mismo Einstein, su gran éxito depende de su calidad narrativa. ¿Cómo lo expresas? En ficción hay personajes, ¿no? Y eso hace que... Se nuble. Que haya otra relación con el fondo, ¿verdad? Sí. Y cómo la dramaturgia, o sea, en esto que estamos hablando del silencio, la prosa, que explicas con una enorme precisión, la dramaturgia, que además te toca empezar o salir al aire en un tiempo donde, tú misma lo has dicho, los escritores de teatro mexicano, no les interesaban a los directores. Ni al público. Ni al público. Y lo que quiere el dramaturgo es que esto se vaya a escena, ¿no? Sí. ¿Cómo tu parte de dramaturga y tu parte de prosista, qué diálogo establecen entre sí? Bueno, mi primer oficio fue de dramaturga. Como tantas cosas en la vida tiene que ver el accidente, la oportunidad del accidente. Estaba yo cerca de gente de teatro, me encantaba el teatro y empecé a escribir teatro. Y tuve la oportunidad de montarlo en la universidad, lo que escribía. Me encaucé hacia el teatro. Encontré mucha compañía, que es algo que uno pierde al ser escritor de prosa. Y estuve muchos años, estuve 20 años totalmente dedicada a la dramaturgia. Así es como... pero nunca se me olvidaba que... el lenguaje. O sea, no soy de los dramaturgos que dicen, todo está en la acción. No, no todo está en la acción, también está en el lenguaje. Está en los relatos, en esas narrativas, que el público ya trae de por sí cuando entra a la obra de teatro, antes de haber visto la primera escena. Porque Entre Villa y Una Mujer Desnuda es el coro griego, que no sé cómo se te ocurrió esa gran metáfora, de poner a Villa detrás de Adrián, ¿verdad? Acotando las escenas. Y con eso haces la crítica más fina que yo he visto, y más eficaz y más humorística al machismo mexicano. Nos divertimos como enanos y enanas en esa obra. Sí, sí, es una obra que hace mofa del machismo, de una manera muy seria, o sea, muy fundada. Pero sí, es una burla al machismo. Y es interesante lo que dices de cómo el escritor de novela es un escritor en solitario, y tu actividad de teatro, tú sientes que hay una familia y hay una tristeza cuando se acaba esto, ¿no? Sí. Son familias sucesivas, ¿no? Qué interesante esto, ¿no? El cliché que se usa en el oficio es, creas familias instantáneas, y se disuelven cuando acaba una obra, y son familias intensísimas, y se disuelven. Es la oportunidad de vivir con varias familias en la vida, también es... Sí, te iba a decir, para mal y para bien, porque si salió disfuncional, también se va a acabar. Mira, la meditación lo que me dio es la capacidad de ver con dos ojos y elegir mi ojo optimista, el que ve el bien y olvida el mal. En el caso del teatro, sí, Julio Castillo se quejaba de que era una muerte cada seis meses. Yo digo, es la oportunidad de tener varias familias. Pero ¿no te pasa con las novelas que también son tus personajes? Es una familia que hasta da tristeza cuando ya la van a evitar los lectores, porque tú ya no va a ser asunto tuyo, ¿no? No le puedes meter mano, ¿no? Sí, también, también. Y escribes de una manera tan distinta cuando se trata de novela que cuando se trata de dramaturgia, porque en la dramaturgia esta idea del silencio o de lo que acota tan sutilmente está siempre presente. Yo me acuerdo en Feliz Nuevo Siglo, doctor Freud, cómo me impresionó ver que Freud era un gran escritor y que nos convenció, pero no a todos, no a Sabina Bellman, porque en esa obra casi respetas el texto completito de Freud, salvo pequeños cambios en el punto de vista. Y eso bastaba para que todo el público soltara la carcajada y se diera cuenta, pues, de que tenía una agenda oculta. O sea, que un relato sea magnífico, que te cautive, que te llene los sentidos completamente, no quiere decir que ni que es verdadero ni que es positivo. En el caso de Freud con las mujeres, tal cual. O sea, es ciencia ficción lo que dijo de las mujeres. Está plasmada su ignorancia, no solo su ignorancia, su misoginia. Que era una misoginia de la época. Sí, pero es perfectamente, bueno, es insultantemente misógeno, es exquisitamente misógeno. La mujer es un castrado, la mujer es un eunuco. Lo que quieren las mujeres es el otro lado de la luna y así va y va. O sea, es un misógeno fantástico, es exquisito, es un misógeno. Claro, claro. Pero entonces no hay un relato que sea real, que sea verdadero. No, no hay. No existe. Todo es, el relato es un ordenamiento de pedazos de la realidad. ¿Y qué pasa con una biografía como la de Gloria? La de Gloria Trevi, que es un ordenamiento también, ¿no? Sí, también. Es un ordenamiento. También, y con la misma Gloria tuvimos discusiones sobre qué relato convenía, sin ser mentira ninguno. Y, por ejemplo, Gloria me decía, bueno, que no salga nada de la pedarastia. ¿Por qué no? Es muy inteligente, Gloria, ¿eh? Me decía, ¿por qué no? Que no se trate de eso. Y, o sea, era totalmente posible hacerlo. Claro. Pero yo le decía, no, no, pero eso no es lo que me jala a mí. Una vez que Gloria se peleó con los que estaban haciendo la película, incluso judicialmente, nos llamó a juicio, el director, el joven director, Christian Keller, ya le cayó mal Gloria. Entonces me dijo, vamos a contarla de otra manera, la historia. Y ahora ella es la mala, la cómplice, y vamos a hacer una historia de terror. Y yo le dije, sí, pero no es la historia que queremos contar, porque para mí la historia de Gloria es una metáfora de una historia más amplia, que es una chava jovencita que quiere conectarse con su mundo cantando, con la belleza ingenua, inocentísima del canto. Y todo el mundo le pone trabas alrededor, traumas, pruebas, y cómo las libra o no las libra. Para mí esa es la historia que me interesa contar. Así que, aunque Gloria nos lleve a juicio, yo voy a seguir contando esa historia con hechos reales. Porque eso es lo que te gustaba, o sea, lo que te atraía de contar esa historia era eso. Cómo de la inocencia la historia se va por otro lado. Cómo la inocencia es interrumpida en el mundo real. Es lo que yo quería contar. Y la historia de la seducción a través de la supuesta inocencia. Y nos podríamos estar horas conversando contigo, Sabina, y nos darían ganas de que así fuera. Pues vamos a continuar esta conversación. Vamos a tener que irnos. Ha sido fascinante. Muchas gracias. Muchas gracias. Por la conversación. ¿Sabes? Para leer a Sabina Baerman, la mujer que buceó dentro del corazón del mundo, con este gran personaje autista, que tiene una relación con los atunes. También hay una idea de la conservación, del equilibrio en el mundo, de las fuerzas que se oponen a ella, o de los intereses, diríamos. Y a mí me llama mucho la atención que el personaje continúa, claro, en El dios de Darwin, que además es un thriller, es un libro en cierta forma teológico, que se hace una serie de preguntas que tienen que ver con la filosofía, con lo que nos importa. Y es también ese reto grandísimo de hablar sin palabras, por lo menos sin el lenguaje humano el que nos determina. Gracias, Sabina. Y no dejen de ver la próxima. Gracias, Sabina.